Hoy vamos a preparar tres variedades de pepinillos Para curtir vamos a utilizar la misma base que va a ser agua y vinagre Mismas cantidades Estos pepinos ya están bien lavados, bien talladitos, bien desinfectados Pasaditos por agua caliente también Le vamos a cortar las puntas y vamos a sacar como de este tamaño Voy a ir haciendo esto Muy bien Y para este vamos a utilizar este pepino Si no se llena pues utilizo el resto de pepinos que me quedan Voy a cortarlo en rodajes Como de este grosor también, no tan delgaditas Vamos a sazonarlos Cada uno lo vamos a sazonar diferente Ajo picadito así Ajo de polvo Voy a poner unos 20 gramos de sal Porque esto pesa aproximadamente unos 800 o un kilo Más o menos Eneldo, que esto es lo que más le da el sabor a los pepinillos El eneldo Así lo encuentran Deal with o hojas de eneldo También venden frescos que también le da un sabor pues más fresco Le vamos a poner lo que tu corazón te pide, lo que quieras Una pizquita de También le vamos a poner semillas de mostaza Eneldo Eneldo Semilla de mostaza Sal y ajo en polvo Y para darle un toquecito nada más de color Una pizquita de cúrcuma Vamos a agregar el agua bien caliente Con vinagre mitad y mitad Y esto quedaría boca abajo Por lo menos un rato en lo que se enfría para que haga vacío Para el siguiente Unos 10 gramos También va a llevar eneldo Pimienta gorda Un toque de miel Y el agua caliente con vinagre El tercero le agregamos un toque picante Pero te invito a verlo en mi página de YouTube Que Alvin Rodríguez así lo puedes buscar Donde los probamos y todo Aquí te dejé la receta para que los puedas hacer Si no quieres ir a YouTube Pero si quieres ver cómo quedaron Cuál está más bueno Pues te invito para que lo veas allá Muchísimas gracias Que tengas un excelente día Salve, bye